y ahora qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo sobre adornos les traigo una recopilación de adornos que se utilizan de cajón para tocar norteñas y corridos en bajo eléctrico estos adornos se utilizan bastante en estos géneros así que sin más que decir agarren su bajo eléctrico porque comenzamos y pues bueno mis amigos para hacer más fácil el vídeo todos los adornos los vamos a estar haciendo en el tono de sol ya saben que sol se ubica en la cuerda número 2 en el quinto traste sol iniciamos con el primer adorno este se puede usar para pasar de primera sol a segunda re y también se puede usar para regresar de segunda a primera sale vale entonces el adorno se escucha de la siguiente manera este adorno es básico y de cajón se lo tienen que aprender ya que lo utilizan mucho en canciones norteñas y en corridos estamos aquí en sol y vamos a pasar a re que es segunda recuerden mis amigos que las mismas figuras pueden hacer ustedes en cualquier tono que quieran tocar bueno el primero es sol luego nos vamos a fa sostenido mi y caemos a re segunda o quinto grado este adorno o esta pasadita es muy común en todas las canciones norteñas la utilizan mucho y aquí el ejemplo y aquí el ejemplo que les estoy dando es para pasar de primera a segunda ahora vamos a hacer las mismas notas pero para regresar de segunda a primera queda de esta manera otra vez lo voy a hacer con un dedo para que puedan ver son las mismas notas para ir a segunda y para regresar a primera ahora mis amigos el siguiente adorno es muy parecido a este pero va a ser para pasar de sol primera a do que sería su tercera entonces estamos en sol otra vez y ya pasamos a tercera o cuando la canción pasa al coro entonces las notas son las siguientes estamos en sol hacemos octava de sol la si y caemos a do esta pasadita también para pasar de primera a tercera es bastante común y ya estamos en tercera podemos utilizar la misma para regresar de tercera a primera que sería de la siguiente manera son las mismas notas son las mismas notas do do si la sol y pues ya se aprendieron aquí un adorno rápido para ir de primera a tercera y de tercera a primera son pasaditas muy sencillas pero muy prácticas que las van a utilizar bastante mis amigos vamos con la siguiente y se escucha así esta pasadita es para pasar de primera a segunda o sea de sol a re y es muy fácil estamos aquí en sol y prácticamente nos vamos a si do do sostenido y vamos a caer a re y ya estamos en segunda es bastante sencilla pero muy utilizable para las canciones norteñas y los corridos una variación que podemos hacer en esta es hacerla en esta octava que sería de la siguiente manera son las mismas notas estamos en sol solo que es en esta octava más estamos en sol nos vamos a si do do sostenido re segunda y acompañamos último repaso de esta podemos hacer una pasadita para regresar a primera que sería así ya estamos en segunda y para regresar a primera podemos hacer otra vez tocamos re do si la y caemos a sol y ya regresamos a primera estas dos son muy comunes apréndanselas mis amigos y aquí hay varias canciones que luego de tercera se van a segunda en este caso de do a re podemos hacer esta pasadita bastante común también para ir de tercera a segunda es do si do do sostenido y re y aquí ya puede meter el arpegio última vez el siguiente adorno es de la siguiente manera y este encaja mucho en las canciones norteñas también vamos a hacerlo aquí en sol a este se le llama arpegio entonces es sol estamos en sol tocamos sol si re octava de sol y sol este nada más es para estar en un tono o se hace aquí en primera si queremos estar en segunda por ejemplo que es re en el caso de sol también lo podemos hacer para segunda las notas quedarían re fa sostenido la octava de re y re aquí podemos hacer una variación y sería la siguiente que hacemos hacemos sol si aquí en re tocamos dos veces octava de sol y sol y aquí en segunda quedaría de la siguiente manera en la nota de la damos dos toques octava de re y re entonces este arpegio se escucha bastante bien mis amigos y lo van a utilizar muchísimo aquí por ejemplo podemos utilizar el arpegio para regresar de segunda re a sol y se escucha así y se escucha así sería re fa sostenido la re y sol o doble o doble acá en la o lo podemos hacer aquí en primera y ya lo estamos utilizando para regresar de segunda a primera recuerden que estas pasaditas las pueden hacer en cualquier tono que ustedes estén tocando mis amigos el siguiente adorno se escucha de la siguiente manera seguimos en sol y es para pasar de sol a re es bastante sencillo pero lo van a utilizar muchísimo estamos en sol nos vamos a mi re sostenido y re y estamos en segunda también puede ser de la siguiente manera estamos aquí en sol nos vamos a si la sostenido la y acá vamos a segunda tocamos aquí mi y re o podemos hacer también la siguiente variación esto lo vamos a usar muchísimo mis amigos y ya estamos en segunda como ustedes lo gusten hacer el siguiente adorno mis amigos es muy clásico para regresar de segunda a primera en este caso de re a sol y estamos en segunda es prácticamente nada más la escala estamos en re re do si la sol lo podemos hacer así o con octavas a mi me gusta hacerlo mucho en octavas otra vez con octavas re con re do do si si la la y sol se escucha muy bien mis amigos ahora este puede ser también con una pequeña variación que se escucha así para regresar de segunda a primera el que ya vimos y luego hacemos sol fa sostenido mi re do si la sol los dos ese también lo hago yo bastante aquí pueden dar dos o uno a mí me gusta de las dos formas y ya estamos en primera ahora otro adorno más para regresar de segunda a primera puede ser el siguiente estamos aquí en re iguales con octavas bajamos a sol re re mi mi fa sostenido con fa sostenido y caemos a sol este también es muy característico por ahí de la camioneta gris de los tigres del norte nada más que se lo hacen aquí en segunda de la que es mi pero prácticamente es la misma figura lo pueden hacer en cualquier tono se escucha bastante bien y lo pueden adaptar a muchos corridos y canciones el siguiente adorno es muy característico de muchas canciones para permanecer en segunda lo voy a usar aquí en re se escucha de la siguiente manera estamos en re tocamos fa sostenido sol sol sostenido la luego nos vamos a si do do sostenido y re es muy característico también para permanecer en segunda y bastante utilizado y el último adorno de este video es el siguiente es con octavas es para pasar de primera a segunda de sol a re entonces estamos aquí en sol luego nos vamos a si octava de si do octava de do y re aquí podemos hacer muchas variaciones entonces ya ustedes pueden poner en práctica todos los arreglitos que ya aprendimos y más o menos así quedaría y pues hasta aquí dejamos el video mis amigos si quieren una segunda parte déjenmela en los comentarios y estaré haciendo otra recuperación de más adornos para todos ustedes y posterior a este video se las estaré compartiendo sin más que decir nos vemos en el próximo video saludos para todos